Borla. Conjunto de hebras o pequeños cordones reunidos y sujetos por uno de sus extremos y sueltos por el otro que se emplea como adorno en sombreros, cortinas o muebles. Bola para empolvarse la cara, hecha de algodón u otro material suave. Insignia de los graduados de doctorado y licenciatura en las universidades. Planta herbácea de tallo grueso, verde y ramoso, hojas alternas, de forma ahobada, flores purpúreas, dispuestas en espigas densas colgantes alrededor de otra más larga y fruto con muchas semillas negras y brillantes. Suscríbete y dale a like para más vídeos.